Unicornio Finas gotas empezaron a caer sobre su rostro, despertándola de un sueño que le había parecido eterno. Se levantó a duras penas, abriendo y cerrando los ojos unas cuantas veces, hasta que la neblina que se había formado en sus ojos desapareció, provocada por el intenso soporo en el cual había caído. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí, pero estaba calada hasta los huesos y se moría por tomar algo caliente. Mmm, un buen muslo de pollo, no me iría nada mal ahora. Deseó y echó a andar. O esa era su intención, porque cayó de bruces al suelo. Sorprendida y enfadada, intentó ponerse en pie, maldiciendo lo que no recordaba pero que había hecho y que la había dejado en aquel estado. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que sus extremidades ya no eran las de la humana con la que había convivido durante sus diecisiete años de vida, sino que eran pequeñas y blancas y suaves, con pezuñas. Gritó, aunque lo que escuchó más bien fue como un piafar, y se asustó aún más. Con Torpaza logró volver a ponerse en pie y utilizó aquellas patas para correr tan rápido como su equilibrio le permitía, hasta que llegó un claro, por donde cruzaba en un costado un arroyo. Parecía un lugar idílico, hierba verde, flores rojas como la sangre, un tímido arcoiris cruzando el horizonte y perdiéndose en un infinito desconocido. Pero ella se le presentó como un paisaje inerte, inhóspito, lleno de muerte, donde no quería pasar ni un minuto más. Se acercó al arroyuelo, con miedo y curiosidad, esperando reencontrarse con su aspecto de siempre. Lentamente asomó la faz para verse en un reflejo cristalino y trémulo. Empañado por las lágrimas que caían de sus pequeños ojos, se vio a sí misma, aunque no reconoció su aspecto. En su lugar vio la testa de un caballo, o algo más bien parecido a, pues de su frente emergía un cuerno lustroso brillante de un color extremadamente blanco, puro. Su cabellera, negra como la zabache, caía suavemente a ambos costados de su lomo, mezclándose con las plumas de unas alas que brotaban de sus costados y que se desplegaron totalmente cuando ella dio un respingo del susto. Y sin embargo se quedó extasiada, observando aquellas alas de plata líquida y plumas blancas, perdiendo completamente la noción del tiempo. ¿Dónde estaban sus ojos claros, su piel aceituna y su cabello de oro? Ya no le importaba, porque aquel aspecto que ahora le pertenecía la había embrujado totalmente. Alzó la vista hacia el cielo, buscando sin saber el qué, y vio una pequeña estrella tililante que parecía sonreírle desde su cúpula, y se distrajo observándola tanto que no se dio cuenta de que algo se le acercaba, hasta que un crujido tras de sí la despertó de su embeleso, mirando aterrado hacia donde había sonado, y vio a un joven de teza aceitunada y ojos violeta, acercándose lentamente a ella, con las manos alzadas ante su pecho, como mostrándole que iba en paz. —No temas, hermana, no voy a hacerte daño. Su voz suave neundó sus oídos, y cabeceó ante él, arrodillándose sus pies. Era un sentimiento conocido, algo que le decía que podía confiar en él, o que le había conocido en un pasado muy lejano, el que le hizo doblegar sus patas y quedar a su merced. Sin más, el hombre apuró los pocos pasos que lo separaban... Del animal, y sonriendo, acarició su crin, hablando siempre con voz suave. —Hacía tanto que no veía un unicornio. —Hermana, ¿dónde te escondiste? ¿De dónde vienes? Se arrodilló a su lado, besando el carnillo del animal, que aunque algo nervioso, únicamente piafó, como si estuviera ronroneando para sí. Y ya no pensó que fuera tan desagradable ser lo que era ahora, si él estaba a su lado. Movió sus orejitas graciosamente, cuando el muchacho se aventuró a rascárselas, y recordó lo que decía su abuela, «Sécula, sécularem». En su cabeza imaginó estar así, por siempre, por años y años, y... Abrió mucho los ojos y cayó en la cuenta de que, si pretendía una vida normal, como una mujer al lado de un hombre, debería recuperar su apariencia. Le miró con ojitos tiernos y relinchó, inquieta, pero no se movió, esperando a que el muchacho tomara la iniciativa. Cosa que hizo, tal vez notó tensión en el aire, tal vez él leía su mente, tal vez era un... No sabía. Pero notó cómo se ponía en pie. Con tanto cuidado como lo había tratado hasta ahora. Y la montó, agarrando su crin con firmeza, pero sin causar dolor. Se puso entonces en pie y, con un relincho, echó a trotar, sintiéndose segura con él encima suyo. Sentía sus caricios en el cuello, en la crin, y sin saber ni cómo, desplegó sus alas, batiéndolas al unísono, y echó a volar, aun cuando el miedo aquello que podía hacer lo superaba. Planeó como pudo, aún inestable, y cruzó el cielo despejado, bermejo por la caída del sol, que se ahogaba en un mar allá a lo lejos. Divisándolo, sintió la necesidad de recorrer el litoral, y de sumergirse entre las olas de agua salada, y los deseos dormidos de su humanidad la ahogaron, tanto que tuvo que descender tan rápidamente como se lo permitió, quedando sobre la blanca arena de una playa desierta, y cerró los ojos, añorando con abrumador pesar su cuerpo, sus deseos y su vida. En su mente sólo podría preguntarse por la infame jugarreta del destino que la había hecho despertar así, y se preguntó, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Para siempre? ¿Y cómo? Escondió su cabeza ante sus patas, y las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras el sueño la imbuía, rodeada por el olor del mar, sintiendo la calicez del muchacho a su lado y escuchando su voz, y se durmió profundamente, deseando que todo fuera un sueño.